Campo, la divisoria, el balón para Marcelo, viene Cristiano a ofrecerse en corto y María, y María, Marcelo y Cristiano en la misma banda quiere cerrar ahí, Marcelo va a llegar con todo, Macerano saque lateral para el Real Madrid que claramente solo encuentra la manera de acercarse al área